No te amo de nadie mi vida mi amor y para que me digo No te amo de nadie No te amo de nadie mi vida mi amor y para que me digo No te amo de nadie si la música fuera una mercancía esto que estuvimos viendo el ensayo sería algo así como la fábrica donde los operarios producen día a día ese producto. Jaime es fácil conciliar la rutina del ensayo con la creación artística? Depende del grupo, es decir, del grupo humano, del material que se esté tocando, de las cosas que se estén ensayando, de una serie de circunstancias, si se ensaya con tiempos y si tiene una fecha muy próxima como para tener pronto algo. ¿Qué pasa con ese ese trecho que va de la creación hasta la puesta, digamos, el servicio al público del producto final? Todo este periodo del ensayo va como desgastando un poco la creación artística o por el contrario la va enriqueciendo? No, enriquece la parte artística y desgasta la parte, digamos, psicológica de la persona que en cierta forma puede dirigir la cosa, ¿no? O sea, desde el momento en que se empieza a componer una canción y se empiezan a llenar los blogs de palabras y los cassettes y melodías, pasando por los periodos de ensayo, de grabación, hasta el momento en que el disco llega a manos del público, a veces pueden pasar un año y medio o dos años. ¿Y el músico en todo este proceso llega a odiar el ensayo, tener que ir a trasnochar el instrumento, lidiar con los aparatos de audio, todo esto que es un poco la cocina, lo que no brilla de la creación artística? Sí. Especialmente en las etapas finales. Muchas veces el tiempo apremia, aparte, ¿no? Hay plazos y... y se da el caso, bueno, no solo a mí me pasa, a la cantidad de gente, que una vez terminado un disco, durante un mes uno no puede escucharlo. Al mes, o a los dos meses, a veces a los tres meses, recién, uno puede escuchar lo que hizo y darse cuenta realmente de lo que hizo, si uno está conforme o no. Bueno, es decir, esto es un poco exagerado de lo que digo, ¿no? ¿Se afecta la convivencia, el hecho de tener que encontrarse noche tras noche o noche por medio para, bueno, para ensayar, para todo este proceso de elaboración de la canción? Sí. Es una cosa muy delicada, hay que irla llevando. Yo, en cierta forma, te pongo el ejemplo del grupo Repique, con el que estoy trabajando actualmente. es un grupo de gente, bueno, no sé, ¿no? No me cabe a mí decirlo, ¿no? Pero es un grupo de gente inteligente, tolerante, que conoce sus propios efectos y los efectos de los demás. En cierta forma, hay una especie de autocrítica permanente, sutil, que regula el grupo. Y que bueno, que ya más o menos cada uno le conoce las mañas a los demás, pero siempre en una actitud positiva, ¿no? De esta forma, hace casi cuatro años que estamos juntos y seguimos adelante, y seguimos produciendo cosas y tenemos una cantidad de proyectos futuros. Y curiosamente, en estos últimos meses, la relación está cada vez más fuerte y está cada vez mejor. Hace unos años, una película de Federico Fellini, Ensayo de Orquesta, dio mucho que hablar sobre, a veces, la necesidad de implantar la autoridad cuando, bueno, a veces las cosas se van de madre. Y se ponía el ejemplo, precisamente, del ensayo de una orquesta. En determinado momento, el director tenía que imponer su autoridad. O sea, ¿a veces le pasa a Jaime Arroz que tiene que imponer su autoridad, dar dos o tres gritos para reencauzar las cosas? No, no. Lo que sí sucede es que a veces, es decir, alguien tiene que hacer un llamado al orden con respecto al barullo que puede haber en el ensayo, a la falta de concentración, a la dispersión. Y, en cierta forma, bueno, alguien tiene que apretar la campanilla para que se haga el silencio y se comience el ensayo. Pero no es necesario eso de andar realmente a los gritos o cosas como esas. Porque, en cierta forma, yo en el grupo, es decir, tengo una cierta autoridad en relación a las ciertas cosas que yo hago dentro del grupo. Pero yo no tengo una autoridad dentro del grupo por sobre el resto de la gente. Si trae un disco como este, hay muchas pruebas de composición, de ensayo y, finalmente, de grabación. ¿Cuántas horas, más o menos, lleva Jaime Arroz la grabación de un disco de larga duración? Depende del estilo de la música, de la orquestación que lleve. Un solista con su guitarra quizás pueda hacer un disco en 30 o 40 horas de estudio. Por ejemplo, ¿Brindis por Pierre Roux cuánto llevó? Bueno, el Onplay es un compilado de canciones de distintas épocas. Entonces, pongámosle, hagamos un promedio, unas 200 horas. Y el disco dura 35 minutos. O sea, 200 horas para que queden grabadas, tal cual están, 35 minutos de música. Así que, fíjate vos. Así como el sótano de la calle San Salvador, el lugar del ensayo, era quizás un ambiente propicio, a veces para la distensión, a veces un poco para el bochinche y demás, y el estudio de grabación, en cambio, es una atmósfera que requiere todo lo contrario, mucha concentración. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En el lugar de ensayo o en el lugar de la grabación? Bueno, mirá, ya lo he dicho otras veces, para mí es una comparación bastante clara, ¿no? Actuar en vivo, todo lo relacionado con el escenario, para mí es teatro. Y este trabajo, el estudio, esto es cine. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, digamos que lo mío, digamos, en lo que yo me siento más cómodo es en el estudio. Elaborando cosas, probando cosas. Es un trabajo muy duro, que exige mucha concentración. Y, en cierta forma, es opuesto al trabajo del escenario, al trabajo del teatro. Entonces, Gemma Rose es más un hombre de gabinete, digamos, ¿sí? Sí. Para empezar, el hecho de componer las canciones, que me lleva mucho tiempo, y tengo que estar solo para ello. Y luego, en el estudio, trabajando, bueno, a veces se trabaja con muchos músicos también en el estudio, ¿no? Pero es un trabajo muy metódico, y que, bueno, digamos que mi vocación va para ese lado, ¿no? De todas formas, me gusta mucho también tocar en un escenario. Es otra cosa, completamente diferente. Gracias. 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 Gracias.